Los apostadores y público en general se decidieron a comprar el sorteo extraordinario de la Lotería del Valle que jugará 7 mil millones de pesos al premio mayor este 31 de diciembre. Estamos ofreciendo un plan de premios de 22 mil millones de pesos. Estamos ofreciendo 7 mil millones de pesos en premio mayor. Y además le estamos diciendo a los colombianos, a los vallecaucanos, que la fracción vale 15 mil pesos. Por 15 mil pesos puede usted ganarse 22 mil millones de pesos en premios y 7 mil millones de pesos el premio mayor. El sorteo extraordinario de este año es un sorteo para estimular a ese apostador que ha confiado y que ha creído en la Lotería del Valle del Cauca. Vamos adelante porque somos un valle invencible. El ganador del extra de la Lotería del Valle iniciará con carro el 2021. Además tenemos un promocional muy importante que es un carro Mercedes Benz, cero kilómetro. Gánate estos premios tan importantes porque eso es aportarle a la salud y quien se gana la Lotería del Valle, quien se gana el extra de Navidad, ese extra que le estamos ofreciendo cambia su vida. El sorteo extraordinario de la Lotería del Valle será transmitido por el Canal 1 a las 8 y 30 de la noche este 31 de diciembre.